el marco igual yo no he tirado ni multica para venir hasta aquí yo digo si no lo puedes a favor y ya está ahora vamos a volver vamos a volver al marco y aquí hay gente que a veces se tira al agua y se puede nalar porque pregunto aquí hay chute que nada ¿En serio? ¿hay gente que hace eso? dos minutos después uuuh cocodrilo corriente Esto es lo que cubre el coche, ¿no? ¿Sabes? ¡Hala! ¡Joda madre! ¡Arena de colorado! Los dedos súper sucios Claro, esto no es un café De la corriente me arrastrando Me da mucho grima Yo lo veo que soy como arena Pero me ha miedo de ver tocar un palo o un cocodrilo Y lo hago y... Después de eso vamos al Skywalk Es un puente de cristal que está sobre el precipicio Sobre los acancionados ahí Al final no nos han dejado grabar nada No se puede llevar ni móviles, nada Y la gente se pregunta, ¿y cómo se va a grabar? Sí, como... Porque estamos en el restaurante ¿Y qué pasa? Que el restaurante tiene vistas al puente y al cañón Ahí no podíamos grabar ¿Y cómo fue eso? ¿Qué? Que ya hemos parado 50 dólares por una foto Y esto es impresionante porque La montaña acaba de la nada La nada hace Reta para abajo Y tú vas por el puente que se sale y pan Me muero, me muero A ver qué es el vértigo de verdad Mirad Esto es el vértigo de verdad Es que no hay nada Estoy a un paludo muerte No hay un sitio más peligroso donde se puede hacer la foto Ahora mismo A ver, tíate un poco más Como esa señora, ¿no? Con los pies colgando Yo quiero una así Era broma, déjate de ahí, tío Que se va a caer la roca Sí que no hay que estar porque hay riesgo de despedir ¡Víctor, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasa? Ah, que no se puede ¿Has leído el cartel? No Ah Ha, ha, ha 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 Ha, ha, ha